Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Breaking News, de noticias tecnológicas y en este episodio vamos a centrarnos mucho en HTC. El miércoles pasado HTC hizo un evento donde nos presentó dos nuevos productos específicamente pensados para la imagen, para el vídeo y para la fotografía. Muy interesantes estos dos nuevos conceptos por parte de HTC, un smartphone HTC Desire Eye y también una cámara tipo GoPro que se llama RE. Sin más dilación vamos a hablar en profundidad de estos dos productos. Os tengo que decir que yo he sido desde siempre muy fan de HTC, mi primer smartphone fue un HTC con Windows Mobile, posteriormente me pasé a un HTC con Android, la HTC Magic y estuve viendo muy de cerca las HTC Legend y la evolución de Android por parte de HTC. Y la gama de Desire la verdad es que me encantaba, era una de las que más me fascinaban porque quizás en aquel momento era como el HTC One ahora, ¿no? Y me alegra muchísimo que esa gama Desire vuelva a tomar presencia en HTC con un smartphone tan bueno como este que nos ha presentado HTC. El Desire Eye, un dispositivo que la verdad es que no deja a nadie indiferente porque tiene un ojo con el que te mira por delante. Por la parte delantera del smartphone tiene una cámara de 13 megapíxeles. ¿Cuál ojo de sauro nos estaría mirando permanentemente? Con esos 13 megapíxeles y el doble flash LED que incorpora en la parte delantera y trasera vamos a poder hacer unas selfies increíbles. Además deciros chicos que la cámara trasera tampoco se queda atrás porque también tiene características muy similares, 13 megapíxeles y también tiene el doble flash LED. Este nuevo smartphone de HTC tiene el pack que tienen todos los topes de gama de Android, Snapdragon 801 a 2,3 GHz Quad-Core, además tiene la GPU Adreno 330, 2 GB de memoria RAM, vendrá de serie con Android 4.4. La pantalla es de 5,2 pulgadas, resolución 1080p Full HD al completo y en almacenamiento tendríamos 16 GB de almacenamiento interno y ampliable mediante microSD hasta 128 GB. La verdad es que tenemos almacenamiento más que de sobras. Chicos deciros que tiene 2400 mAh de batería, algo que está bastante bien y también deciros chicos que tiene 4G, pero el 4G no será compatible con todos los países. Veremos cómo vaya cuando vaya entrando al mercado a ver qué compatibilidad tiene, pero parece ser que es un poco selectivo. Esta nueva apuesta de HTC es bastante similar a su gama top de One M8 por ejemplo, pero sí que es verdad que los acabados ya no son de aluminio, aquí los acabados son de plástico con mucho colorido así, yo creo que bastante chulo para los amantes del tacto de plástico. Bueno chicos y chicas, vamos a hablar ahora de la nueva HTC Re, una cámara similar a la GoPro de estas deportivas que la verdad es que es bastante chula y han innovado mucho porque me gusta mucho el diseño que tiene. De tal manera que nosotros ahora vamos a poder coger esta cámara sin ningún tipo de problemas, tenemos un botoncito por detrás que cuando lo pulsamos una vez hacemos una foto y si lo mantenemos pulsado vamos a grabar vídeo, la verdad es que para portarla es perfecta porque tiene un peso de 65,5 gramos. Este gran angular con un ángulo de 146 grados tiene una cámara 16 megapíxeles CEMOS y graba vídeo por supuesto a 1080p a 30 frames por segundo y si queremos cámara lenta también lo vamos a tener a 720p con un 4X de velocidad. La conectividad de esta cámara también es bastante interesante, tiene Bluetooth y tiene Wi-Fi direct, de tal manera que nos podríamos conectar al dispositivo para descargar nuestras fotos desde nuestro smartphone tranquilamente. El almacenamiento es de 8 GB internos y ampliables mediante microSD hasta 128 GB. La batería es de 820 mAh lo cual quiere decir que podemos hacer a máxima calidad 1200 fotografías y también podemos grabar 1 hora y 40 minutos de vídeo. Además este dispositivo chicos y chicas es compatible con, bueno tiene la normativa de IP57 que es resistente al pueblo y al agua, lo cual para ser una cámara deportiva creo que es ya imprescindible. Y por último deciros que esta cámara es compatible con iOS y con Android lo cual es fantástico por si tenéis un iPhone y queréis este tipo de cámara lo vais a poder utilizar sin ningún tipo de problemas. Chicos, chicas esta ha sido la noticia de hoy con lo nuevo de HTC, espero que os haya gustado, que nos podéis apoyar con un me gusta y nada que nos vemos en isenacode.com. ¡Chao!